Oye Si, ahorita me voy a ir ¿Están vueltas? ¿Están vueltas mamacita? ¿Están vueltas? Son dos felices, están afuera lento ¡Ay! Parece que tiene palitos Parece que tiene palitos No, parece que tiene palitos 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 Se movió arriba Tiene palitos ¡Oh! ¿Van a empezar a disparar? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Y se me hace un hijo con una especie de rejecación de otro lado hijo. Se movió. Se ubica. Sí, se acabó mamá. Ay, no. No se vayan. Son mil curas. Son mil curas. Vengan a recogernos. Ay, no, no. Dice la mamá que vengan a recogernos. Está hablando, eh. Su hermana les está hablando. Venga, a recogernos. Venga. Apagaron todas las luces y quedaron esos dos que se subieron un poquito más por la línea. Mamá, creo que ahí hay un cerro y ahí... Ya sé. Allí está el mar. Y por eso son unas señales. Sí. Sí. Y se prende los de la caja. Mamá, son señales con fuego. Ahí están, amiga. Nada más se prenden, pero ahí están. No se van. Son señales del... Mamá, son señales del mar. Todos los de Femex hay ahí. Siempre hay un primo de barquitos. Todos mis hijos se alcanzan a ver todos los barquitos de Femex que salen a la noche. Sí. Y entonces se saben, pero no dicen, no dicen. Entonces, a los contenedes aquí. Se hagan y no van a ver. No, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es chupa de patas. Sí, es chupa de patas. Sí. ¿Dónde está? Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos. 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 Feliz. ¡Lo que sea! ¡Ladora! ¡Estamos! Este perroco que está en Primera. Sí. Mamá, este es... Es... Aquí está, ella. Es chupa. Es una osa mayor. Sí, ¿verdad? Estamos. ¿Ya las están mirando? Sí. así, pues sí, se subió ¿viste cuando se subieron? y luego ya es así ay, solarito ay, chiquita y mi mamá también